Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy estamos aquí de vuelta con un nuevo episodio de Hermano Mayor. Hoy vamos a ver el caso de Miguel, que es un chico que a su temprana edad ya se ha enfrentado a la justicia y no para de gritar. Por favor, Miguel, deja de gritar. Dirás, Fran, ¿por qué estás hablando así? Y yo, no lo sé, solo estoy intentando no parecer un NPC en todas las intros, aunque creo que esto hace que parezca aún más NPC. Pero bueno, dicho esto, se me había olvidado decirte que tienes que dejar un like en este vídeo. Porque si te gustan mis vídeos, tienes que dejar un like, así que deja un like. ¿Qué cojones estoy haciendo? Episodio de Miguel Miguel, impulsivo y violento, a sus 19 años ya se ha enfrentado a la justicia. Frustrado por la separación de sus padres, Miguel vuelca su rabia contra su madre, chillándola y destrozando todo a su alrededor. Bueno, hay muchos casos donde los jóvenes están frustrados por la separación de los padres, ¿no? Creo que últimamente estamos viendo muchos casos que pasa eso, no sé por qué. Da una patada y empieza el episodio, muy bien. Comenzamos. Primera toma de contacto. ¡Toma! Yo todas las mañanas, literalmente. ¡Qué rápido se ha puesto agresivo, ¿no? Es como que no me ha dado tiempo a entender qué es lo que estoy viendo, que ya está gritando e insultando a la madre. Muchas gracias, Miguel, por ese portazo. ¡El mar mayor! Madre mía, tío, me estoy dando cuenta que hay muchas conversaciones en cada programa que son exactamente iguales. Lo de despertarse, lo de lo que tiene que hacer es buscarte un trabajo. El otro diciendo que no hay trabajo, cuando literalmente lo que no quiere es ponerse a trabajar. Es como todo igual, ¿no? En realidad. Ah, vale, que ya se ha enfrentado a la justicia se refiere a que ya ha estado en la cárcel. Bueno, bastante interesante ese tema. Me gustaría que profundizaran en ello, más que nada, para poder ponerlo en el título. ¿Empezaste fumando porros? Es probable. ¿Cómo estás terminando? ¿Eh? Por robando y en la cárcel. Por robando. Te he visto, te he visto. Que no estoy hablando de la pared. ¡Habramos de aquí! ¿Estás viendo? ¡Me cago en ti, hombre! Eh, yo baile el loco festival. Eh, increíble camiseta, me gustaría comprársela, la verdad. Bueno, este chico empezó por los porros y acabó en hermano mayor, ¿no? Así va la cosa. Empiezas por los porros y acabas en hermano mayor. ¡Que tira pa' ya, ya! ¿Está oyendo? ¡Que cago en ti, hombre! ¿No está oyendo? No estoy hablando de la pared, estoy hablando de ti. Tira pa' ya, que no quiero más que... Tira la mano. Yo le voy y te haces la cama. Me voy a hacer una mierda, me cago en tu puta madre. ¡No entre! ¡No entre, que te reviento! ¡No entre, que te reviento! ¡Abre esa puerta! ¡No entre, que te reviento! ¡No entre, que te reviento! Siempre pienso que se la juegan mucho cuando cierran la puerta en la cara a la madre, tío. En alguno de estos episodios, la madre va a meter la mano por la puerta y se la va a pillar, ¿eh? Seguro que ha pasado en alguno, solo que lo han quitado. ¡No tengo ni una sortija, ni un collar, ni unos pendientes de oro! ¡Me lo han vendido todo! ¡Hasta un móvil! ¡Te tenía sin estrenar, me lo vendiste! ¡Hasta el móvil, madre mía! ¡No vuelva a repetir lo de la joya, madre mía! ¡No, como robarle a tu abuela! ¡A tu toda abuela! ¡Sigue! ¿Todo el oro? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que me ha dejado sin una sortija! ¡Sin unos pendientes de oro! ¡No tengo nada, 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 nada! ¡Uy, uy! ¿Eso qué es? ¡Nada de oro tengo! ¡Vape! ¡Madre mía! Por un momento creía que se lo iba a tirar a la cara, tío. Me ha asustado, ¿eh? He dicho nada. A ese se le va a la cabeza y se lo tira a la cara, tío. Pero se lo ha tirado al lado, ¿eh? Igual ha fallado. Igual es que ha fallado. ¡Cállate ya la boca! ¡Me tienes de que iría! La madre es esperada ya. ¡Va a llorarme también aquí! ¡Qué buen día! ¡Va a llorarme aquí también! ¡Ya me voy a llorar! ¡Qué buen día! ¡Se va a posible! ¡Venga, estar aquí aguantando esto! ¡Susay, susay, susay, susay... ¡Qué rabia me da cuando se meten con las madres! Es cuando están llorando, tío. O sea, en su momento más débil y se pone a reírse en su cara. Y encima se queja. Se queja de que él es el que tiene que aguantar la situación. Pero tú te estás viendo, chaval. ¿Quién tiene que aguantar aquí? No saben llorar. ¡Me cago en Dios! ¡Llorarle a tu peri y a tu meri! ¡Me cago en Dios! ¡No tienes vergüenza! ¿A tu peri y a tu meri? A tu peri y a tu meri. ¡Me cago en tu puta madre! ¡No tienes vergüenza! No tengo vergüenza, no tengo vergüenza. ¡Me cago en Dios! ¿Cómo se cuela con Dios, no? Parece que dice que vete a llorarle a tu pene, tío. Perdonar mi malentendido. ¡Que no me chilles! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu peri! Que no me chilles, dice, tío. ¡Qué pena! ¡Qué pena, macho! ¡Me cago en Dios! ¡No me lo acabo! ¿Está imposible? Nunca, nunca me dé perdón. ¡Chia, la oreja! Yo estoy con depresión y... y a él le da igual. Vale, mira, encima la madre está pasando por una depresión, imagino que por cualquier causa, pero obviamente el hijo tendrá algo que ver, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer, tío? Empeorar la situación. O sea, estamos llegando a un punto donde la madre también podría empezar a tener pensamientos muy malos, ¿no? Si la situación no mejora. O sea, hay que tener mucho cuidado también. Y el hijo parece que no lo está teniendo en absoluto. ¿Qué? ¡Cinísimo! ¿No te puedes llevar el plato, tú? ¿Tráelo tú? Sí, papá, pongo un dibujo. Coge la bandeja y llévala tú para allá. Que yo no soy tu criada. ¿Pero te quieres callar ya? ¿Me quieres dejar tranquilo ya, o qué? ¡Muy para arriba! ¡Me quieres dejar tranquilo! ¡Me quieres! ¡Me quieres! ¡Me quieres! ¡Me quieres! ¡Me quieres! ¡Me quieres! ¡Quiero que te recoque la bandeja! O sea, ya ni siquiera le está pidiendo nada más. Solamente es que recoja la bandeja y luego que haga lo que quiera, pero por favor que lo haga, ¿eh? O sea, la mayor tontería que se le puede pedir a un hijo. Lo mínimo, de hecho, que se le puede pedir que es que recoja su plato, ¿sabes? Y se va a cabrear por eso. Por favor, que lo haga. ¿Lo va a hacer? ¡Madre mía, tío! ¡Uf! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Qué tiene? Si subes para arriba la tenemos un día. Noto que la madre... ¡Qué cabullo! Noto que la madre no aguanta, ¿no? Cuando el hijo, de repente, empieza a saltar de esa manera. O sea, en otros casos, pues, los padres, al final, se pueden meter un poco más en todo el problema y estar discutiendo con el hijo, pero noto que esta madre, cuando el hijo se empieza a alterar más de la cuenta, no lo aguanta. Eso es algo que me pasa a mí, creo que me pasa a mí, tío, que como alguien se empieza a poner un poco más alterado de la cuenta, es algo que no soporto bien. Es como que... ¡Para, para! ¡Para y luego hablamos! Mira, 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 mira. De la dolor de cabeza. Oye, como se pone tan nervioso, a mí me da miedo. Como se pone tan nervioso, a mí me da mucho miedo, entonces no sé si... Si en un momento de esos de que viene tan loco, sería capaz de... De darme. Madre mía. A mí me gustaría saber, si no piensas trabajar, ni buscar trabajo, ¿de dónde vas a sacar el dinero para salir? ¿De dónde el dinero de dónde lo saco? ¿Eh? ¿Te lo digo? Pues eso es lo único que hay. ¿Y tú no crees que es mejor que trabajes? Eso, déjame empañao, hostia. Ya tienes que pensar. Ya tienes que pensar como un hombre. Déjame empañao, hostia. Y cambiar. Déjame tranquilo. Déjame tranquilo. Y así no puede estar toda la vida. Tranquilo, me cago en Dios. Por favor, ¿por qué te pones así? ¡No para de calentarme la cabeza! ¿Qué te puedo decir? ¡Claro! ¡Me cago en la cabeza, me cago en Dios! ¡Joder, macho! ¡Meta la mierda! ¡Meta la mierda y olvídame ya, olvídame! Es que no quiere escuchar ni una sola cosa de la madre, de verdad. O sea, entiendo que le cabré la madre, ¿vale? Entiendo que pueda estar enfadado con la madre o todo lo que tú quieras. Pero, hermano, escúchale, aunque sea una sola cosa, respóndele normal. No falta que le grites por cada cosa que te dice tu madre, por Dios. ¡Tu puta madre, me cago! ¡Mil veces, ya! ¡Me cago, me... Y me habla así. Y hago la garganta, tío. ¿Quién es la casa? ¡A trozo! ¿A trozo? Sí. ¿Y si la tiro abajo? ¿Tú crees que rompiéndome cosas lo solucionas todo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No cambia ni por las buenas ni por las malas. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Déjame tranquilo! ¿Miguel? ¿Qué quieres? ¡Uf! ¡Que baje! ¡Que no bajo! ¡Todo mi muerto! ¡Me cago en mis veces! ¿Qué le pasa, tío? ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¿Pero qué está pasando para que se ponga así? Es que no lo soporta, ¿eh? No soporta que la madre le diga No es solo la cosa, se está volviendo completamente loco, tío. ¡Madre mía! ¿Cómo reacciona? Reacciona de una manera casi desesperante. ¡Cállate ya! Está desesperado por... No sé. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El ventilador del Cali! ¡Qué puta madre! ¡Me voy a tomar por culo por ahí! ¡Madre mía! ¡Que te follen! ¡Que te follen pero con una caña rajada! ¡Madre mía! ¡Con una caña rajada! ¡A mí me falta que mi hijo lleve otra vida! ¡A no ser que lo vea cambiado! ¡Su vida cambia! ¡Y es cuando yo realmente se ve feliz! ¿Tú qué es? O sea que sí, ¿no? Aquí podemos ver que la depresión que tiene es causa del hijo. Bueno, no parece que haya otras consecuencias. Puede ser que haya habido algún problema. Pero lo que le hace estrasar a mí mismo es el hijo, tío. ¿Es una marihuana? ¿Es una marihuana? ¡Es una marihuana quiero que se aparezca! ¡Yo te lo digo! ¡De ahí no se mueve! ¡De ahí no se mueve! ¡Esa marihuana quiere que se aparezca! Te estoy diciendo que ahí no se mueve y ahí punto, ¿eh? ¡Tira para arriba ya! ¡Tira para arriba! ¡Vamos a ver si está ahí la marihuana! ¿No te importa a ti lo que tenga yo ahí, eh? ¡No te importa lo que tenga yo aquí! ¡Me te voy a reventar, eh! Lo voy a coleccionar todas las botellas de alcohol, tío. Lo más marronero que se puede hacer. ¡Te voy a reventar la casa! Lo más universitario que comparte un piso de estudiantes con 17 personas que se puede hacer. ¡Es que la marihuana es mía y punto! ¿Quién? Razona un poco. ¡Esa buen tío! Que tiene 19 años. Razona un poco. Voy a coger esto y te lo voy a dar en la cabeza. ¡Tira hasta allá! Coge el macetero y lo reviento, ¿eh? Coge el macetero y lo reviento. ¡Estira hasta allá! ¡Esta es la que me rompa cosas! ¡Y lo reviento! ¿Vale, tío? ¿Se come el bote? ¡Se come el bote y te lo juro por mi muerto! Mira. Mira lo que hago. Tiene que censurar cualquier marca, eh. Incluso la marca de un bote de zumo, tío. ¿Qué? Mira lo que hago, ¿qué? Yo voy a llorar, voy a llorarme ya, voy a llorarme ya. ¡Tira, tira y tira y tira! ¡Vete tú! A los cuatro abajo. Sí, ¿qué es que me vaya a buscar trabajo? ¿Qué es que me vaya a buscar trabajo? ¡Venga, rompe algo! ¡Qué poco predecible! Que se iba a cargar la puerta, ¿no? ¡Qué poco predecible! Un aplauso, chicos. Porque ya ha solucionado el problema cargándose esa puerta. ¡Me cago en esta reviento! ¡Me cago en esta puta madre! ¡Me cago en Dios! Si vas a estar así todos los días calentándome la cabeza, te tiro a la casa abajo. ¡Subnormal! ¡Era una subnormal! ¡Uf! ¡Querosa! ¡Qué desprecio a la madre, tío! ¡Hija de puta! ¡Me cago en tus muertos, pisao! ¡Me cago en tus muertos! ¡Me cago en tus muertos! ¡Me cago en tus muertos! ¡Pisao! ¡Me cago en tus muertos! Y sigue, y sigue, y sigue. La madre ya está callada, literalmente derrotada, llorando. Y el chaval sigue como si la madre le estuviera insistiendo constantemente. Pesadilla, tío. ¡No lo caso! ¡No lo caso! Miguel Ángel, de pequeño, era un niño travieso. Y era sonriente. Le gustaba mucho salir en las actuaciones de final de curso. No le sabía pegar a nadie. Al contrario, le pegaban a él. Madre mía. Empecé a verlo cambiar cuando pasó de la escuela al instituto. Empezó ya a fugarse, quedarse. Después ya nos separamos su padre y yo. Comenzó un poquito la rebeldía, ¿no? Hombre, normalmente en el instituto suele ser el periodo donde comienza la rebeldía. Y todo eso se volvió peor. Empezó a hablar a mí mal. Tentándome lo toco por el suelo. Incluso muchas veces los vecinos oían muchos escándalos y me llamaban a la policía. Mentirse en casa a quitar cosas, a robar. Joder, macho. En la cárcel hasta una semana, pero en los calabozos hasta ya varias veces. Tener un hijo en la cárcel para mí fue muy mal. Lo peor. Lloré mucho y siempre tenía a mi hijo presente en todos los momentos. O sea, que el problema real que ha habido ha sido la separación de sus padres, ¿no? Y un poco la rebeldía que empezó a acoger en el instituto, ¿no? Sumado a que después de todo eso acabó en la cárcel, que obviamente alguien que acabe en la cárcel con esa edad, uff, muy bien, no le tiene que afectar. Y ahora que hablamos de esto yo voy a lanzar una pregunta. ¿Cuál ha sido el periodo más rebelde de vuestra vida? Yo sí tengo que decir, mi periodo más rebelde creo que fue en primero de primaria, muy pequeño. Yo era como muy rebelde, como que decía palabrotas y cosas así, no sé. Decía muchas palabrotas muy de pequeño. Pero luego se me quitó. Ahora soy buena onda. Miguel está encerrado en sí mismo y tiene atemorizada a su madre. Mis objetivos, que aprenda a comunicarse sin agresividad, que asimile la separación de sus padres y que aprenda a vivir honradamente. Hola Toñi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Nos sentamos, si me cuentas. Está muy descontrolado Miguel Ángel. Sí, bastante. Y esta es la última... Una de las suyas, que se acabará conmigo. Su última hazaña, ¿no? Su último premio. Sí. Y me rompe las cosas. A la mínima que tú le dices, resalta. Sí, sí. Te le da por romper cosas, lo primero que pillo. Miguelito, arriba. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo va eso? Con la bandera de España en el techo, ¿eh? Para nada más despertarte... Despertarte con ganas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Pedro. Me gustaría charlar contigo y con tu madre abajo. ¿Te despiertas? Sí, sí, claro. ¿Qué pasa en casa? No para arrepentirme las cosas siempre que si soy un ladrón, que si soy un desordenado. Estoy hasta los huevos ya de que me venga a mí todos los días y bla, 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 bla. Pero no lo cambia. O sea, él se queja de que se lo diga. Pero obviamente no entiende que se lo está diciendo por un motivo justificado, ¿no? Pero bueno. Me gusta. Ha robado cosas. Sí, sí. ¿Y por qué? Que no tenía un duro, no tenía un duro. Pero tienes una casa que está bien, ¿no? Tienes una madre que cuando puede te da dinero, cuando puede. Pero yo no tengo dinero, pues tendré que hacer algo. ¿Trabajar? Trabajar, ahí trabajo. ¿Lo buscas? Qué pesadilla. ¿Y qué te ha traído eso de ser ladrón? ¿Te ha traído alguna sentencia? ¿Has tenido algún problema? Sí, claro, claro. Claro. Estoy en la cárcel y todo por eso. Madre mía, ¿qué habrás robado? Para que acabe la cárcel tan joven, tío. ¿Qué habrás robado? ¿Pensar que a tu madre eso le duele o le molesta? Claro que le dolerá, pero yo no tenía un duro. A mí no me daba un duro ni mi padre ni mi madre. Pues yo cogí y me tiraba a robar. Lo dices como una justificación. Hay gente que no tiene dinero y sus padres no le dan dinero y no roban. Hacen otras cosas. Otras veces no son iguales que yo tampoco. No, eso por supuesto. ¿Qué diferencia hay entre tú y ellos? Son chupisí. Miguel Ángel, que tú eliges el camino rápido del corto. Así es fácil. Eligí las perras fáciles. Y las cosas que rompes. La puerta esta. Te lo ha enseñado tu madre. Eso que me arrebato de eso que me dio. Pues claro, con ese arrebato que hace tu madre. Tú sientes miedo, me imagino, cuando haces. Pues claro. ¿Te gusta que tu madre sienta miedo? Dímelo de corazón. ¿Te gusta que tu madre sienta miedo? Hombre. Cuando estoy así nervioso, a lo mejor no. Cuando estoy así nervioso, no. No te das cuenta. Claro que no. Pero si alguien le hace algo a mi madre, sí que la tengo olvidada. O sea, que en el fondo obviamente la quiere. Solamente que se expresa así de mal con ella. Por la rabia que tendrá dentro. Por la frustración, ¿no? Pues no se lo hagas tú. No sabe que se dan las emociones. Miguel tiene marihuana en su casa. Necesito que... Que con palta, ¿no? Que broma. Se deshaga de todas las drogas y demuestra así su intención de cambiar. ¿Y esto tú lo consumes? Yo no consumo de eso. ¿Lo consumes? No. ¿Tú cuántos delitos tienes ya acumulados? Tres o cuatro, ¿no? Sí, los cuantos. ¿Los cuantos, no? Sí. ¿Tú sabes que esto es ilegal? Sí. Miguel Ángel, esto tiene que desaparecer de aquí. Si no, lo tendré que hacer desaparecer yo. No me gustaría. Bueno, bueno. Ante esas cosas sí que tienes que ser intransigente. No te has quedado sin fuerza. Claro. Y tú sabes que ella no tiene fuerza para obligarte. Y tú lo sabes. Y ahí es donde ganas tú. Yo ya le he dicho, ¿eso tiene que desaparecer de aquí? ¿Sí o sí? Estoy pensando que lo voy a tirar porque... Yo creo que es la mejor solución, sinceramente. Ahí sí que te tienes que poner firme. Y no es te la voy a tirar ni nada de eso. Es decir, esto aquí Miguel Ángel no puede estar. Claro. Hay ciertas cosas que no le puedes permitir dentro. A ver si es capaz de tirarla a él, ¿no? Así ya empezamos bien, al menos. Con una intención de cambio. Que eso al final ayuda a que sea todo más sencillo. Es un daño para él y para todos. En tirarlo no, voy a tirar seguro. Vea. Baja abajo y lo metes en una bolsa. Y tan tranquilo que se queda. Y empiezas a recogerlo. Y empiezas realmente a demostrarme que quieres cambiar. Ay, mira. Que estoy con él y que lo hagas. No me estés tocando dos mucho los huevos hoy. Ya estamos... Ya estamos liados. Le vas a tirar una mierda. ¡Me lo empiezas a tirar todo! ¡Hostia! Hombre, dudo que acaben en la cárcel por la marihuana que tenga en su casa. Tampoco creo que sea una cantidad como para que acaben en la cárcel. Pero es verdad que sí que lo tiene que hacer si quiere cambiar. Porque eso ya le estará afectando. Que sea siempre lo que tú quieres. Me sube el capullo, me sube el capullo. Pero eso no se toca. Vale, ya. Ya ni yo lo que tenga que hacer. Tu madre te está hablando bien. Vale, ya. Si me está hablando bien. Espera, espera. Si me está hablando bien. Si me está hablando bien. Vale, ya, Miguel. Vale, ya. Estás haciendo lo de siempre. Evitando, ¿vale? Para amedrentarla. Y ella tiene razón ahora. No la toques. Ya te lo he dicho, Pedro, que eso no es legal. Pues luego haré lo que tenga que hacer. Luego haré lo que tenga que hacer. Otra vez. Otra vez te lo tengo que decir. Esto lo voy a tirar, ¿sabes? No lo tires, no lo tires. Parece que hay buena cantidad ahí, ¿eh? Eso es basura para ti. Tira eso, ¿eh? Tira eso, quinto. Venga, quinto. No puede, no puede, no puede. No puede, no pasa aquí. Que esto no sé. Que no, está buen día. Pero bueno, Miguel. Que la virgen. Quita, quita. 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 Déjalo la basura. Quita. Quita, que luego ya haré yo lo que tenga que hacer. Ya no lo hay. Luego ya haré yo lo que tenga que hacer. Deja eso ahí en la basura. Quita ti. Deja eso ahí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y se desespera. Tira mis cosas. Me cago en Dios. Me cago en Dios y en todos los santos. Voy a tirar esto. Voy a tirarle una mierda. Voy a tirar esto una polla. Hombre. A este no le impone mucho Pedro, ¿no? Le da igual que esté Pedro delante, que se puede poner a discutir con su madre, igual que si no estuviera. ¿Ya me has sentenciado? Que él no te va a poner la pan encima ni te va a hacer nada. Estando yo aquí. Miguel acostumbra a coger lo que quiere sin importarle a quién pertenece. Debe ponerse en la piel de sus víctimas para entender la gravedad de sus actos. Vamos a ver. Puta, mira, lo has robado en casa. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué has robado en casa? Por las joyas de mi madre. Claro, uno hace cosas, pero no se da cuenta de lo que está haciendo hasta que no se pone en la piel de la persona. Claro, ¿cómo se podía sentir tu madre el día que robaste aquello? ¿Cómo se sentiría por mal? Por mal, ¿verdad? Digo yo. Vamos a ver este monitor, ¿vale? Es que además, este tema de robar me parece súper triste porque ya no es solo que, bueno, que necesitan dinero, roban para tener dinero, sino que todo lo que roban y venden para conseguir ese dinero es a lo mejor para gastárselo en porros, en droga, en tonterías momentáneas, ¿sabes? Es cuando a lo mejor venden cosas que tenían un valor mucho más importante para la persona a la que se la ha robado, tío. Eso que es, hombre. Mira. ¿Cómo te sientes cuando alguien está en tu casa? Pues lo reventaría, lo reviento. Burgando en tus cajones. Pero eso que es, hombre. Pero reacciona tan tranquilo como si él no hubiera hecho lo mismo. Así de veces, tío. Es que reacciona como si fuera algo nuevo para él, ver esta situación. ¿Qué se te ha pasado por la cabeza de la vida? Sentadlo, bonitazo, y matadlo. Matadlo. ¿Y por qué le haces tú eso a los demás, Miguel Ángel? Pues yo qué sé, pues no tengo dinero, yo qué sé. Este chico a lo mejor tampoco tiene dinero. Y ha entrado en tu casa con tu madre a solas... El puño. Y se te ha llevado el portátil. Y a saber qué más podía haberse llevado. A que genera mal rollo. Sí. Disgusto. Rabia. Pues fíjate tú la gente que has entrado en casa. A que darse cuenta de las cosas. Hasta que uno no lo vive en su propia piel, yo sé que es difícil. Pero quiero que te guardes este sentimiento que tienes ahora. A mí me entraron a robar hace tiempo en mi casa también, ¿eh? Y te sientes, gente, que, vamos, la intimidad, todo, todas tus cosas, lo que más quieres. Hombre, tiene que ser una situación más malrollera, tío. Que a lo mejor llegues un día a tu casa, veas todos los cajones abiertos, veas que han rebuscado, que se hayan llevado cosas. Tiene que ser una situación muy incómoda y en la que tienes que sentir muy seguro. Decir, hostia, han entrado en mi casa, tío. En tu sitio personal, en tu intimidad. A mirar, a coger tus cosas. Qué situación más rara, ¿eh? Que lo revuelven para llevárselo. Yo no sé para qué quiere el portátil a ese chico. Para venderlo. Bueno, pues... Como yo. Hay otras formas de ganar dinero. Y hay una forma que es aceptar los límites. Ahora hay una época mala, no tengo dinero. Pero por eso no voy a quitarle las cosas que le cuesta a los demás ganar. Así es como se sentía tu madre. Claro, tío. Cuando vi que no tenía las joyas. Miguel Ángel, tienes que pensar en los demás y en ti. La madre de Miguel lo ha pasado muy mal. Su separación y la actitud de su hijo la han llevado a caer en una depresión. Toño, ¿y cuándo empezó Miguel Ángel a cambiar? Para mal. Cuando se salió del colegio, empecé a ver el instituto. Empezó a... A... A saltarse y fugarse de clase. A mí me llamaba el director. Una vez, no sé qué le dijo un profesor. Que fue y le rayó al profesor todo el coche. Madre mía. O sea, no era solo rebelde como puede ser cualquiera, ¿no? En un momento de su vida. Sino que encima se ponía a rayar coches y cosas así. Yo solamente creo que me he fugado una vez de clase. Porque no me acuerdo ni por qué, la verdad. Porque me daría muchísima pereza allí en Marruecos o algo así. Pero una sola vez contada. Nunca lo he hecho, la verdad. De manera serrita. Has sufrido mucho tú. Sí. Y todavía estás sufriendo. Bueno, cada vez que me llamaban al trabajo y me decían que mi hijo estaba en el calabozo. Yo como una loca. No me dejaba ni salir del trabajo. Tenía que esperar a que llegara mi hora para irme. Y me iba derecha a cuarto de la Guardia Civil. Qué triste, tío. Qué sufrimiento, tío. Yo por lo menos me veía muy... Yo qué sé. No lo sé. Muy impotente. Una impotencia muy grande. Tú no vas a poder hacer nada por mi hijo. ¿Y tú no tenías fuerzas? Yo no tenía fuerzas más. Para sacarlo de donde estaba bien, tío. Es que claro, si es una situación donde ya no puedes salir de ahí. A lo mejor tienes que apagar una pasta que no tienes. O tienes que hacer cosas que no puedes. Y tu hijo está ahí. Tiene que ser una situación bastante impotente, tío. Es decir, madre mía, tío. Mi hijo ha salido por el mal camino y ha acabado aquí. Y ahora no solo que haya acabado aquí, sino que no puedo hacer nada. No puede hacer nada. Y encima seguro que obviamente es su hijo y le quiere un montón. Y lo único que querría es que su hijo estuviera bien, pero no puede. Y si a eso le sumas todo lo que ha estado haciendo y que la ha dejado así de triste. Qué putada. Mi hijo se lo llevaba. Uf. Y aparecía al día siguiente o a todos los días lo soltaba. Y yo hablaba con él, su padre hablaba con él. ¿Por qué tenía que robar? ¿Por qué tenía que robar? Que éramos pobres, pero si a él no le faltaba el plato de comida, tiene un techo. Pero él, lo que yo le decía, no... No valía por nada. No lo escuchaba. ¿En algún momento a pensar que te podía agredir a ti? Sí, me asusta mucho cuando te pone agresivo y empieza a tirar cosas. Sí, claro. A ver, si empezó a consumir a lo mejor muy de pequeño, muy joven, y su familia no tiene dinero, al final acaba robando por conseguir esa droga, ¿no? Por saciar la necesidad, de la cual ya depende. Me asusta mucho. Y empieza a chillar. Me asusta mucho. No lo puedo evitar, me asusta mucho. Quiero que Miguel sienta la misma impotencia que siente su madre cada vez que se pone violento con ella. ¿Cómo estamos, entrenador? Bien. ¿Bien? Mira, te traigo a Miguel. Hola, Miguel. Pues nada, vamos a hacer un poquito de entrenamiento con vosotros. Bien. Vamos a que él note también un poco de cansancio. Yo quiero que se canse un poco. Que se canse. Vamos a ver. Qué guapo, tío. Vale, vale. Mola. La agresividad aquí. De vuelta. Yo creo que esto es uno de los deportes más testosteróricos que hay, ¿eh? Es de gente fuerte, estar empujándose ahí. Que como no estés así un poco fuerte, te empujan y salen volando, tío. Vamos, vamos, vamos. Venga, ¿dónde está la fuerza ahora? Bien, vamos. Venga. ¿Qué? Venga, a ver si lo rompes, como rompes cositas en casa. Toma. A ver si puede. Venga, anda. ¿Qué va, qué va? Ay, mira, si esto me va en un día aquí a mí. ¿Qué sientes? ¿Qué siente tu madre? ¿Eh, campeón? ¿Qué pasa con tu madre? Cuando tú te pones de mala leche, ¿eh? Sí. ¿Ves? Venga. Siento que todos estos ejercicios son el karma por todo lo que ha hecho. Es como una manera de que entienda todo lo que provoca y todo el daño que hace, pero hacia él. Madre mía, cómo vuela, cómo vuela. Vamos, chaval. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Esto es chiquitito en comparación con los demás. ¿Os habéis fijado, tío? ¿Has sentido miedo en algún momento? Claro que sí, con los grandes. Con los grandes, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto grande eres tú con respecto a tu madre? Con respecto a tu madre, mucho, Miguel. Para ella tú eres como un monstruo de estos cuando te pones así. ¿Entiendes lo que quería hacerte ver? Sí. ¿De eso se trata? ¿De que tú no le hagas sentir más miedo a tu madre nunca? Claro, tío. Es que su madre es pequeñita, tío, en comparación de estos jóvenes. Las madres son pequeñitas, tío. Y esta gente abusa de su poder, de su fuerza. Miguel nunca madrúa. Es hora de que comience a cambiar de hábitos. ¡Uh, duro! Buenos días, Miguel Ángel. Arriba. Vamos. Estás muy bien acostumbrado tú a estar todo el día tirado en la cama y a hacer poquitas cosas. Mira, lo primero un cigarrito. Sí, 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 sí. Lo estás poniendo ya nervioso y estaba lleno. Pero que rápido te pones tú nervioso. El desayuno de los rebeldes, ¿eh? Un cigarrito y un café. ¿También te lo hará caer? Hablo de la mañana, una hora muy imprudencia para levantarse. ¿Pero qué? ¿La hora voy a meter? Claro, lo que para que estás muy mal acostumbrado a lo que te digo. Si tú quieres empezar a cambiar cosas, lo primero que tienes que cambiar es la rutina horaria. Claro. Dejar de levantarte a las cuatro. Pero hoy sábado me voy a levantar a las nueve de la mañana. ¿Pero esto qué hay? ¿Pero es que estamos locos, tío? ¿Qué? Pero si para ti cada día es sábado. Pero bueno, pero te levantas a las cuatro. Eso no es nada, Miguel. Con 19 años eso no es nada. Eso no es nada, pues no sé. No será nada para ti, porque para mí me cago en Dios. Venga, anda, ya estás despierto. Deja de refunfuña. No, es verdad. Obviamente no es lo mismo despertarse pronto después de haber estado un día jodido, teniendo 20 años, porque al final lo puedes hacer. Por mucho que te quejes, por mucho que de pereza, lo puedes hacer, porque tenemos energía. Excusas. Miguel se escula en que no hay trabajo para no buscarlo. Voy a comprobar hasta qué punto está dispuesto a ganarse la vida de manera honrada. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, aquí te traigo a Miguel Ángel. ¿Qué tal? Miguel Ángel me dice que no hay trabajo, lo que pasa es que se levanta tarde, a las 4 de la tarde. Es difícil encontrar a esa hora de trabajo, ¿verdad? Hay que ir a ir a ir a jugar. ¿Qué tipo de trabajo tiene que hacer aquí? Hay que ir partiendo, troceando la piedra, por ejemplo, la piedra gorda. Pues te lo dejo, que vaya haciendo trabajo, ¿no? Claro, vamos a probar. No pico yo piedra, es que soy yo aquí un preso, ¿o qué? ¿Para picar piedra? Y nosotros tampoco somos presos. Bueno, no pico yo piedra, no pico, no pico. Hombre, pero eso sí que vas a acabar, como sigas haciendo lo que estás haciendo. Yo no pico piedra. Literalmente, le deja la opción de jugar al Minecraft en la vida real y se queja. ¿Qué trabajo quieren? ¿Qué trabajo esperan estos chavales que siempre se quejan cuando les dan? Un trabajo tranquilo, tío. ¿Qué quieren? Yo me pregunto qué es lo que quieren. Ahí ya te lo he dicho. ¿Qué vamos a hacer, Miguel Ángel? ¿Seguimos entonces picheando y mangando? Bueno, pero picas piedra no pico. ¿Sabes lo que estás haciendo ahora de señorito? De señorito no, pero que picas piedra no pico yo. Pues por eso, ¿por qué? Pues por eso, porque no tengo yo ganas de picar piedra. Requiere levantarse a las 9. Requiere venir cada día. Me levanta a las 9 de la mañana y todo reventa que voy. Aquí, me trae aquí a picar piedra. No, pico piedra. No pico piedra. Bueno, sí, ya lo sé que no quieres picar. No pico piedra, no pongo los pambos y a la mierda. Este es el gas Miguel Ángel. No pico piedra. No pico piedra, seguro. A ponerme mis pambos y a quitarme esto. Esta gente te ha dado una oportunidad. Pero no. Pero yo pico piedra, no voy a picar. No, Miguel Ángel. Picar piedra no pico yo, hombre. Venga, hombre. Baja a los pies a la tierra. No, levantar piedra no voy a levantar. Ni picar tampoco. Entonces la próxima vez que te diga que si tienes trabajo que me digas que no hay, no es verdad, sí que hay trabajo. Lo que pasa es que hay que querer hacerlo. Este trabajo no lo voy a hacer. Hay que querer hacer. Yo te lo he dicho, este trabajo no lo voy a hacer. ¿Qué trabajo quieres hacer? Este no lo voy a hacer. Dime un trabajo. Pero este no, aquí al sol. Aquí al sol levantando piedra, picando piedra. Esto no lo voy a hacer. Dime un trabajo. Tío, el 50% de los chavales, como algún día los dejen solos en la calle, a estos chavales rebeldes, yo no sé cómo pueden llegar a acabar. Yo creo que el 50% acabaría muy, muy mal y el otro 50% acabaría dándose cuenta de las cosas y asumiendo la realidad. Dime un trabajo que quieras hacer. Trabajo, pero aquí no. Vale, no sé qué trabajo. Pero aquí no. Yo ya te lo he dicho, esto no voy a trabajar. La relación entre Miguel y su madre está tan rota que ya ni siquiera se sientan a comer en la misma mesa. Nos toca andar a hablar. ¿Cuánto hace que nos sentabais aquí a comer juntos? Mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? ¿Y por qué no lo hacéis? Porque siempre coméis en comida. A mí me gusta estar ahí solo, comiendo yo solo. Pero quizás sí que os puede ayudar en la convivencia de vez en cuando. Yo no digo todos los días. ¿Pero es que no quiere? Si yo le pongo la comida aquí, ella coge y se la lleva. Joder, tío, qué triste. Encima la pobre madre que estará todo el día sola en casa. Porque mira, el chaval, por muy rebelde que sea, por muy que odie todo, el chaval sale y está con sus amigos. Pero la madre está ahí viviendo la misma situación y estoy seguro que ella pues se pasa el día sufriendo sola en casa. Me parece muy triste. Para un momento que pueden estar juntos, yo creo que es muy importante respetar estos momentos familiares porque son muchos casos los únicos que hay durante el día. ¿Tú le culpas a tu madre de algo? ¿Tienes algo en contra de ella? Que vaya detrás mío como si hubiera un chiquillo. Porque ella va detrás de ti porque no le das confianza. Y tú no sabes lo que quieres. De bonito, ¿no? Pues ten cuidado que pensándotelo mucho eso te puede pasar toda la vida. Pero cuando uno tiene necesidad, no es tan quisquilloso con el trabajo. Lo que pasa es que tú todavía no tienes necesidad. Porque te van sacando de muchos apuros. Tu padre y tu madre. ¿Cuándo te ha faltado a ti el plato en la mesa? Pues varias veces. ¿Sí? ¿Varias veces? Sí, sí me ha faltado, sí. ¿Cuándo? ¿Cómo te ha faltado a ti el plato en la mesa? Pues cuando no me has hecho de comer. Pues cualquier cosa no me has hecho de comer. ¿Por qué no te he hecho? ¿Por qué estoy enfada contigo? Bueno, eso no es motivo para no hacerme de comer. Ah, claro. Es que para ti nunca hay motivo. O sea, se queja de que no te he tenido plato en la mesa cuando literalmente habrá estado medio día tocándole los cojones a la madre hasta que la madre ha dicho, mira, pues cocínate tú, ¿no? Y para él eso ya es motivo para decir que no, que a él le han faltado los platos en la mesa. Qué barbaridad, ¿eh? Es que rebuscan cualquier cosa para justificar sus acciones, ¿eh? No, yo no me refería a tener la nevera llena y no el plato en la mesa. Me refería a estar en la calle con una mano delante y otra detrás. Yo me buscaría yo la vida de alguna manera. ¿Ya veo? Sí. No, no, sí, yo ya veo. ¿Seguro? ¿Tú ya me has enseñado cómo te la buscas? ¿Seguro? Claro. Sí, él ya nos ha demostrado a todos que él se puede buscar la vida muy fácilmente, sobre todo en la cárcel. Tú sabes que si no lo haces bien, tú sabes que hay cosas que cambiar. A ver, lo sé, pero me estás poniendo la cabeza loca ahí adentro a los dos. Claro. A ver, eso a mí no me gusta. Claro, ¿te gustaría que te dejásemos en paz? Claro que sí. ¿A mi aire? Claro, a tu aire. A tu aire robando, trapicheando. Claro, ese es tu aire. Ese es el aire que le has demostrado tú a tu madre. Y que mira cómo está, sumida en una depresión desde hace tiempo. Porque ve que su hijo está tirando su vida por el desagüe. Esto es por mi culpa. ¿Eh? No me miras así. No me miras así. ¿Pero por qué te pones tan nervioso? Porque me ponéis la cabeza loca, me ponéis la cabeza loca, me ponéis... Pero me ponéis la cabeza loca, me ponéis... Pero me ponéis la cabeza. Me ponéis la cabeza, hombre, dejadme en paz, coméis. Coméis vosotros, coméis vosotros y dejadme a mí tranquilo ya, y ya está. Madre mía. Es que esto es siempre igual. Estoy igual, estoy igual siempre. Me cago en Dios. Es literalmente que no se puede decir nada. O sea, ¿cómo le afecta? Simplemente que le llegan tres o cuatro comentarios reales sobre su realidad. No pude escucharlo, no pude oírlo. Entiendo que Miguel sufra por la separación de sus padres, porque yo pasé por lo mismo. Le presento a mi antiguo entrenador, Mariano... ¡Uepa! ...para que le cuente mi historia y le sirva de ejemplo. El entrenador. Yo en la época de Toto lo conocí demasiado joven. Mi niño, con 12, 13, 14 años. Yo conocí luego todo el proceso de separación de sus padres. Conocía muy bien al padre y a la madre, luego sus retos diferentes. Él era el más joven de los tres hermanos. Creo que se lo comió más personalmente. Es una persona enormemente sensible, enormemente que capta todo tipo de información. En las críticas, en las situaciones que se le daban, él lo recibía directamente. Sufría, lo asimilaba mucho. Entonces él sufrió. Yo estaba viendo cuando veníamos al entrenamiento que se dispersaba. Te veías que tenía siempre dificultades con los suyos que estaban alrededor. No se entendía bien. Sí se entendía, pero era un poco... No disfatorial, no era chulesco. Es que tenía que soltar ese tipo de veneno que llevaba adentro. Lo que pasa es que a veces se pasaba... Qué manera de explicarlo, ¿eh? Se comportaba de esa manera porque tenía que soltar ese tipo de veneno que llevaba adentro, ¿no? Hombre, eso explica muy bien por qué tanta gente que va por la calle y es tan agresiva. A lo mejor en discotecas, en fiestas, en bares, en donde sea. Al final son personas que obviamente tienen situaciones malas en su casa, tienen situaciones malas en su vida. Y pues va saliendo, va saliendo por un lado o por otro. En vez de dar un agarrón o pillarle a alguien, pues dar una patada, un puñetazo o una contestación fuera de tono en todo momento. Nada más que le tocarle y ya te quemaba el tío. Lo que estoy haciendo no me gusta. Lo que estoy haciendo no me gusta. Lo que no puedes consentir es que no te guste lo que estás haciendo y sigas haciendo. Miguel se ha negado a trabajar. Decido darle otra oportunidad. ¡Ojo! La discoteca tiene que estar lista en una hora. Una hora. Una hora y media. Correcto. ¿Vale? Te va a coger el escobillón, el recogedor. ¿Y por qué hay una discoteca que está así justo una hora antes de que empiece? ¿No deberían empezar más pronto a limpiarla? Tiene que barrer todo esto. Que no quede una colilla de cigarro. Venga, hombre. Qué fácil. ¿Cómo va? Lo que tu madre está haciendo hasta hace ocho meses. Está de baja ahora. No, frío. Yo me... O sea, yo una chacha o algo, pero ¿esto qué es? Tú no eres chacha, nene. Hostia. Es para que aprenda a ayudar a tu mami. Mira, mi madre. Sorpréndeme, ¿cuáles las cosas? ¿Cómo le habla? Pero que yo soy una chacha o algo. Tú quieres cambiar, quieres llevarte bien con tu madre. ¿Eso lo quieres arreglar o no? ¿O quieres que siga siempre así? Rechazan todos los trabajos porque tienen el sentimiento constante de que es muy poco para ellos, ¿no? De que ellos no son una chacha, ¿no? Como que lo desprecian creyendo que es un insulto para ellos. Pero es curioso como luego arreglando distintas situaciones de su vida se dan cuenta de que no. De que simplemente son cosas que hay que hacer, sacrificios que hay que hacer. Pero es curioso. Es como que tienen que arreglar problemas personales para poder hacer trabajos normales, tío. Estoy hablando, no me de las patas, ¿no? Eso sí, eso sí, claro que sí. Mi madre sí. Pues empieza por aquí. ¿Qué? ¿Pero que empiece por aquí a fregar y a barrer? Que no es el fregar, pero en el último momento te rindes. En el último momento no, porque yo estoy hasta los huevos de fregar y de barrer y de todo. Haces la primera parte y la segunda te rindes. Estoy hasta los huevos de fregar y de barrer. Si tú quieres cambiar las cosas con tu madre, tienes que llegar hasta el final, Miguel. Hasta el final. Estoy agobiando ya, tío. ¡Me cago en mi puta madre! ¿Qué pasa? Dime lo que te pasa, a ver si te puedo ayudar. Que todo eso te hace mucho daño. Todo lo que ha pasado en casa. Todas tus historias. Estar tu madre enferma. ¿Qué te crees? Que no sé que eso es un poco la evasión que quieres. ¿Quieres huir de todo eso? Pero todo eso te persigue, tío. Aunque tú no lo tiras, te persigue, tronco. ¿Vale? Ven aquí tranquilo. Ya le va saliendo. Ven aquí. Ya le va saliendo. Ya está en los huevos, ya. Pues se remueven cosas. Pues se remueven cosas. Se remueven cosas aquí dentro. Y no gusta. Lleva mucho tiempo ahí tapándolo, Miguel. Y todos hemos pasado momentos difíciles, momentos malos. Hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos. Pero hay que tirar para adelante, con la cabeza bien alta, Miguel. Y se cabría con el cámara, ¿sabes? Pero bueno, ya parece que se va rompiendo. Porque yo creo que estos chavales al final es como si estuvieran en un cubo. Y Pedro lo que hace es estar picando, 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 picando. Hasta que se rompe un poquito y ya podemos verle. Y ahí es cuando empiezan a llorar, ¿no? Pero lo que tienen que hacer es romper ese cubo entero que se han construido para poder soportar el dolor y sufrimiento que a lo mejor han vivido durante toda su vida, ¿no? Pero es que a veces lo rompen un poquito y no, lo quieren tapar rápido. Vale, vale, vale. A veces parece que sí, pero no. Miguel se encierra en sí mismo y nunca pide ayuda cada vez que tiene problemas. Esto debe cambiar. Para ello cuento con el ilusionista Enrique de León. ¿Cómo? Ya estuviste encerrado, pero al mismo tiempo tú también te encierras. ¿Qué le van a hacer aquí? ¿Verdad? Te aíslas de todo y esa sensación no es nada agradable. Vas a estar metido en la caja. Posiblemente sientas miedo. ¿Qué ocurre cuando uno se aísla? ¿Se queda solo? Claro. ¿Y cuando necesita ayuda? ¿Si no hay nadie que le ayude? Nadie. Nadie. Puede acabar mal. Vamos. Vamos a ver la paranoia que van a hacer ahora. Ciérrate bien, agacha la cabeza. Va a salir por la mitad. ¿Cómo estás? Agobiado. Agobiado. ¿Qué sientes? ¿Qué? ¿Qué pasa por la cabeza? Qué claustrofobia. Muchas cosas. ¿Qué te ocurre? ¿En qué piensas? Madre mía, que esto no es bueno. Pedro, ayúdame. ¿Necesitas ayuda? Sí. ¿Cuántas veces has necesitado ayuda y no la has pedido? Muchas. Necesitas estar con los demás, no aislarte. Puedes terminar encerrado. ¿Es lo que quieres? No. ¿No quieres, verdad? No quiero yo terminar así. Solo hay una manera para salir. Solo una forma que la conoce Enrique. Verás. ¿Cuál es? Si lo desea de verdad, podrás estar fuera. Si lo deseo de verdad. Pues claro que quiero salir. ¿De verdad que quieres salir, Miguel Ángel? ¿Quieres dejar todo atrás? Claro que sí. Desealo fuerte, ¿eh? Sí. Porque si no te puedes quedar encerrado mucho tiempo. Qué locura, tío. Muy bien. ¿Qué? Y se agobia que flipas. ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido un corte. Eso ha sido super fake, ¿no? ¿Eso qué ha sido? No entiendo nada. ¡Tú rayos! No entiendo nada. Si tú sigues comportándote así, vas a acabar. Espérate. El chaval ha salido como riéndose, ¿no? No entiendo. ¿Ha salido riéndose o no? Mira, aquí sí está como riéndose. Y luego se ha quedado con la cara de rayado. Mente para la cara. No sé qué ha sido eso. Un placer. Muchas gracias, Enrique. Te dejo ya ahí. Han roto la caja. Ahora será su verdadero job. Si tú sigues comportándote así, vas a acabar aislado y encerrado. Miguel ya ha tenido problemas con la justicia, pero no es consciente de la gravedad. Necesita escuchar hacia dónde se encamina si no pone freno a tiempo. Yo en su época, hace muchos años, pues era muy parecido a él. ¿En qué? Yo cuando tenía, la primera vez que entré yo en la cárcel era con 18 años. Parece su yo del futuro, tío. Qué locura. De repente estamos viendo Dark. Parece Miguel del futuro. Pues entré por un, por el robo de un piso. Me pedían 10 años de cárcel. Lo que pasa es que estuve dos meses. ¿Qué pasó? Por el robo de un piso. No sé cómo habrá hecho eso, pero eso se llama ocupación, ¿no? A día de hoy. Pues que yo seguía la mía. Entraba, salía y me pensaba que esto, que el mundo era mío. Ahora es al contrario. Ahora ocupas un piso y te pagan y todo, ¿eh? No pensaba en nadie. Te aplauden. ¿Qué pasa a mí? En el 87 me dijeron, amigo. No, pa' entre. Si a mí yo estuve 10 días metido. Pues imagínate si 10 días lo pasaste mal. 10 días se me pasó como un año. Pues imagínate 12 años allí. Y que la aconsejaría, ¿sabes? Que luche, pero que luche por la realidad. Yo creo que el momento en el que has cometido un delito tan grave, que estás frente a un juez y te sentencia a 12 años de cárcel. No me quiero imaginar cómo tiene que ser la sensación, pero probablemente una de las peores cosas que puedes experimentar, tío. Una sensación de mierda, tío. El resto de mi vida voy a estar en una jaula. Qué ansiedad me ha dado. Que te lo ganes. Bueno, sí. Que te lo ganes. De hecho, hay muchos vídeos de gente que reacciona a sus sentencias, a las sentencias súper grandes que tienen asesinos en Estados Unidos. Y los vídeos son muy fuertes de ver cómo reaccionan algunos, tío. Bueno, cuéntame dentro y dentro. Cuando te des cuenta, no estar dentro, pero estar dentro como una condena gorda. Yo con la familia no he hablado en 20 años. O sea, que lo que te estoy diciendo es fuerte. Porque los que más surpren son ellos. Yo creo que ese es el primer paso. El reconocer que tienes un problema y pedir ayuda. Es que yo tampoco quiero acabar en la cárcel, ¿sabes? ¿Te sirve de algo? No le apetece mucho, ¿no? Sí, bastante. No tires tu vida. Esa parte de su vida que Antonio no puede recuperar. Porque ahora ha perdido toda su juventud ahí y metido en la cárcel. La ha vivido. Y eso tampoco quiero yo, perder mi juventud ahí en la cárcel. Y que lo pasen más mis padres por mí. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Pues a tiempo estás. A tiempo estás todavía. Quiero que Miguel aprenda lo gratificante que puede llegar a ser trabajar para los demás. Solo así comenzará a sentirse útil. Mira, hasta ahora, Miguel, has hecho trabajos que no te gustaban. Trabajos que simplemente servían para ganar dinero. Pero hoy vas a realizar un trabajo del cual depende el bienestar de mucha gente. Estás pasando muy bien, Miguel. Lo estás haciendo mejor que yo. Sí. Qué guay. A ver. Mi gracia es que la comida la hace mi madre. ¿Ves? Ahora que ya ha cambiado un poquito, se pone a cocinar y lo hace con buena cara, ¿no? Lo hace tranquilo. Pero como que antes tenía que darse cuenta de cosas personales para luego hacer un trabajo y no quejarse todo el rato. ¿Pero tú no prestas atención ninguna? Yo no me sento ya a ver la tele o estoy durmiendo. No, no, eso no es. Hay que ayudarte a la madre. ¿Tú en casa comes como todo o...? No, yo no. A mí no me... Las lentejas, ¿ves? Por ejemplo, a mí no me gustan. Sí, pues yo cojo y mando a mi madre que me haga otra cosa o algo. Bueno, como buen cocinero, ha de probar lo que va a servir a los demás. Es verdad. ¿Sabes tú lo que...? A ver si te gustan o no te gustan. A ver, a ver. Trae una cucharita. Aquí tiene. A ver. Bueno, si las haces tú, no se aprecian más. ¿Se pueden comer? ¿Se pueden comer? A mí no me gusta. ¿A ti no te gusta? A mí no me gusta. Pues mira, cuando uno hace las cosas como... Tiene un buen sabor. Y le da valor a lo que hace. Claro que sí, tío. Mira a la señorita. ¿Te creas que tengo poco? Tengo 78 años. Aunque no se note. Tus padres... Están separados. ¡Qué maja! Bueno, eso es moderno, hijo mío. No pasa nada. Eso es... Eso es... Literal, ¿eh? Eso es algo moderno, ya. Los padres, bueno, pues... Es lo que tiene que pasar, ¿no? Hay parejas que duran toda la vida y hay parejas que por lo que sea, pues... Se acabó, ¿no? Y lo entiende súper... Súper bien la mujer. Yo no me hubiera separado nunca, pero a lo mejor... ¿Y cuando dos personas no sean bien? Gracias a Dios, sí. Eso no lo puedo yo decir nunca. Pero bueno, entonces, ¿con quién vives? ¿Con tu padre, con tu madre? Vivo con mi madre. Es mejor que con una madre. Bueno, yo más. Claro que sí. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con personas mayores? Yo me he sentido muy bien. Ahí haciéndole la comida, sirviéndosela, hablando con las mujeres. ¿Te has recordado un poco a tu abuela? Sí, claro que sí. Bastante. ¿Tú qué le has hecho a tu abuela? Pues lo he hecho pasar muchas. De hecho, he sufrido mucho a mi abuela solo, no. A todos mis abuelos le he hecho sufrir mucho. ¿Has quitado cosas? Claro. ¿Verdad? ¿Qué siente uno ahora? Oh, malestar. Por todo lo que le he hecho a mi abuela. No se lo merecen. ¿Te arrepientes de haberle robado las joyas a tu abuela? Por fin. Quédate con estas experiencias aquí y aquí. ¿Vale? Oh. Miguel necesita liberarse de todo aquello que le duele y arrastra desde el pasado. Para ello, cuento con la ayuda de Sonia Cervantes. Y le hacen el plano más épico posible a Sonia Cervantes con las torres. Cada uno de estos sacos que tienes aquí representa un lastre. Un lastre que estás llevando tú a día de hoy. ¿Qué te parece si le vamos dando la vuelta y vemos que hay detrás de cada saco? Bueno. ¿De acuerdo? El primer saco. ¿Qué pone ahí? Resesividad. ¡Qué buen día, eh! ¡Cállate ya la boca! ¿Crees que es un lastre que llevas encima? Sí. Dentro de este saco, aparte de haber agregado... Me pregunto si los psicólogos en la vida real, fuera de los programas, harán este tipo de ejercicios, tío, como terapia. O simplemente son ejercicios adaptados a un formato televisivo para entretener. Excesividad y enfadadad. Pues me parecen muy buenos, tío, algunos. Y todos nos podemos enfadar y tenemos derecho a ello, pero ya no tenemos derecho a agredir a los demás. Amenazas. ¡Cállate ya, hombre! ¡Mentira mañana! Cuéntame, ¿qué papel representan las amenazas en tu vida? Amenazas con mi madre. ¿Cómo se puede neutralizar una amenaza? Debería sentarme a hablar las cosas. Es decir, que las amenazas surgen cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan. ¿Y puedes llegar a entender que en la vida no todo va a salir como tú quieras? Claro. ¿Qué hay aquí? Insultos. Yo bailé el loco festival de 20006. ¿Hacia quién? Hacia mi madre. A mí. Veo que todos los sacos que llevas van dirigidos a una persona. Y en vez de insultar a tu madre, podrías empezar a agradecerle todo lo que hace por ti. Y decirle que la quieres. Porque la quieres, ¿no? Claro. ¿Vamos a por el último? Venga, hombre, aunque sea un poquito. Golpe. Bueno, golpes y agresividad entran un poco en lo mismo, ¿no? Ya por añadir algo, ¿no, Sonia? Cuéntame, ¿qué golpeas? Lo que pillo en mi casa. ¿Y qué es? Pues puertas. Pues yo que sé, jarrones, cualquier cosa. ¿Qué me dices de todos estos sacos? ¿Qué hacemos? Si, dadlo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Trickshot! ¡Trickshot! Ahí está. ¿Cómo te has sentido al pegarle una patada a todos estos lastres que llevas? ¡Liberado! Bien. ¿Cuál es la sensación? ¡Liberado! Pues esa es la sensación que vas a tener cuando empieces a cambiar y cada una de estas cosas desaparezcan de tu vida. ¡Atrás, dos malos rollos! ¡Hola, el Prime! Porque yo creía que tu padre se iba a saber llevar mejor que yo. Y me supo llevar tampoco. ¿Tú qué es? ¿A qué hora van a discutir? Vamos a ver. Queda muy poco programa. Que no me hagan la típica de que de repente al final del programa se pone como loco. Que eso me pone muy nervioso después de ver todo. Desde la separación de sus padres, Miguel tiene asuntos pendientes que resolver. ¿Con quién? ¿Con su padre? ¿Cuándo empezó a cambiar tu hijo? ¿Con su padre? El cambio brusco fue a raíz de la separación. ¿Cómo lo enfocasteis en casa el tema de la separación? ¿Cómo se lo comunicasteis? La verdad es que la separación no fue todo lo buena que hubiéramos querido. Hubieron momentos muy tensos. Incluso creo que llegamos a meterlo en medio de la relación también. ¿En algún momento has pensado que has perdido a tu hijo? Sí, muchas veces. ¿Qué te gustaría? A este padre se le nota muy dolido, claro. Que como no salió en todo el episodio, no sé qué tipo de reacción tenía con el hijo, pero parece que simplemente estaba ahí, ¿no? A la distancia. Eso yo quiero que tú, con tu hijo, tengáis este espacio aquí para dejar toda esa porquería que se ha ido acumulando, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas te han hecho daño de estos años? A mí realmente me daba vergüenza cuando tenía que ir a sacarte de la cárcel. ¡Hombre! Cuando tenía que enfrentarme a las víctimas de los daños que habías hecho. Pero no quiero que te eches la culpa de todo eso. Nadie, la culpa es mía. Yo estaba solo, la mamá estaba trabajando, tampoco me daba cariño. Que verdad, aparte del dolor que pueden sentir porque su hijo está echando su vida por la borda. Imaginamos la vergüenza, ¿eh? Decir, hostia, es que tengo que ir a la cárcel porque está ahí mi hijo. ¿Por qué no para liarla? ¿Tengo que hablar con tal persona porque mi hijo le ha robado algo? Duro. También estás por tu lado. Porque estás viviendo en la casa. Pues yo, ¿qué quieres que haga? Pues yo cogí, dejé de estudiar y lo dejé todo por a tomar por culo todo. También pensé que era por mi culpa. Me separaste por mi culpa porque yo empecé a delinquir y todo eso. No, quizás yo tampoco he hecho mucho por pasar el tiempo contigo. Ni yo contigo. Me has hecho sentir como un banco para ti. Llegas, me sacas dinero, te marchas. Pero yo cada vez me alejaba más. No quería saber nada de nadie, ni de mi madre ni de ti. No quería saber nada de nadie. Pedirte perdón si... Si a mí no me tienes que pedir perdón. Si a mí no me tienes que pedir perdón. Si a mí no me tienes que pedir perdón. Prestar la atención suficiente. Debería pedirte yo perdón por todo lo que he hecho. Pero tú le has perdonado a tu padre. Claro. Sí, es mi padre. Pero a toda persona a lo mejor no. Pero es mi padre. Yo con que cambio ya, pues, satisfecho. Para volver a empezar, podríamos partir del inicio del perdón mutuo. Qué guay, al padre se le ve buena persona, ¿no? Entiendo que ha podido cometer a lo mejor algún error en el tema de su relación perfectamente entendible. Pero no sé, le veo como buena persona, le veo como humilde. Todas las cosas que os habéis hecho. ¡Solucionado! ¿Las tiran? Muy bien. Bueno, yo a esa basura no me fío. Que a esa basura la puedes sacar en cualquier momento. No me fío mucho. La verdad. Eso por la cara. No me fiaría yo mucho de esa basura. Realmente te felicito. De verdad, ¿eh, Miguel? Yo te dije a ti que si tú hacías ciertas cosas, ya has cumplido con todo. Además con creces. Yo esto no me lo esperaba. Te felicito realmente. Qué guay, tío. Ha cambiado mucho, sí. Hace años que Miguel y su madre no hablan. La distancia entre ellos es enorme. No ha puesto demasiada pega para cambiar, la verdad. Yo creo que ha sido un caso chill donde ha podido cambiar según iba arreglando el problema que tenía. Debo conseguir que al menos se deshacen de todo lo que les atormenta. Toñi, ¿qué te molesta a ti sobremanera? No quiero que robes. Quiero que me trates bien, que no me hables mal. ¿Por qué le hablas mal a tu madre? ¿Qué cosas ha hecho que te duelen? Que se separe de mi padre. Claro. Y cuando las familias se rompen, ¿cómo crees que se sienten los hijos? ¿Le has preguntado alguna vez cómo creías que se sentía él? No, no se lo llegaba a preguntar. Sería bueno que lo supieras, porque parte del comportamiento también viene por el sentimiento que él tenía. Yo creo que las familias pueden pasar cosas muy duras, como una separación de los padres, la muerte de alguien. Pero creo que es importante mantener esa comunicación de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Porque si no, se crea una especie de vacío que se acaba convirtiendo en algo malo, tío. Yo me sentía mal. Me sentía mal. Cuando ya os separasteis, pues antes de que me calentara en la cabeza, pues yo cogí y me iba por ahí. Había robado lo que fuera. Yo me tiraba todo el día solo. Yo me tiraba todo el día solo en casa. Yo me tenía que ir a trabajar. Me tiraba todo el día solo. Pues tú, ¿qué querías que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? Pues mira dónde me tiré. Es que yo creía que, estando con su padre, su padre lo iba a... Pero tú me mandabas con el papá porque no querías que estuviera en la casa, porque robaba y todo eso. Porque yo creía que tu padre te iba a saber llevar mejor que yo. Y me supo llevar tampoco, a que no, ninguno lo daba, a que no. Pero tampoco es excusa. Tampoco lo pasé bien. Me llamaban, que te tenían detenido en el calabozo. ¿Tú crees que yo no he sufrido por ti? Sí sé que has sufrido por mí, por lo de los calabozos, pero... He sufrido mucho a mí. ¿Pero qué quieres que haga yo? Pero si me tiré, me dejaste ahí a mí solo. Yo, eres mi hijo y es lo que más quiero en esta vida. Yo lo que quiero es que... Están diciendo un poco lo que les ha molestado a cada uno, pero creo que se tienen que parar un poco más a entender cómo ha sufrido la otra persona, ¿no? No tanto decir, pues yo así, y yo así, y tú así. No, simplemente decir, lo entiendo, lo entiendo. Que dejes de robar y de hacer trapicheos dentro y fuera de la casa. Eso vamos, pero ya. Y la que eso se acabará. No, se va a acabar ya. Yo tampoco quiero entrar a la cárcel. Lo que más miedo tengo en esta vida. Lo mismo lo que más miedo me da es que pueda entrar a la cárcel, otra vez. Y eso no lo quiero. Tú sabes que tu hijo sufre mucho cuando te ve sufrir a ti, pero que no sabe cómo parar. Yo no quiero que él me vea mal cuando yo está mal, pero... Tú tienes que salir a flote. Tú tienes que sacar fuerza de donde no la tienes, fíjate lo que te digo. Y ponerte firme con cosas que sabes que él está haciendo y que no están bien. Y que él sí que se ha dado cuenta. Él sí que se ha dado cuenta. Y ha entendido que la separación le había afectado más de lo que él pensaba. Qué locura de canción, ¿eh? Que tienes para oír y no afrontar lo que le duele esa situación. No debéis estar toda la vida así. Porque él va a ir a peor y va a acabar donde tú no quieres que acabe. Y tú vas a acabar más hundida. Y a veces a tu hijo tienes que cogerle y decirle, te quiero, hijo. Eso nunca lo he escuchado yo. Claro, te quiero. Oye, aunque tengas lo que quiero. Vaya escena, ¿eh? El único modo de que Miguel no vuelva a las andadas es que vea el daño que hacía a los demás. Vaya escena más potente de la anterior, tío. Qué intenso todo, ¿no? Cómo se han dado cuenta ambos de lo que tenía que cambiar y mejorar y con eso unir las fuerzas. Luego vamos a ver cómo era tu comportamiento antes de mi llegada. ¿De acuerdo? ¿Tú ento el oro? Sigue, sigue, sigue. ¿Qué me han dejado sin una sotica? Sin uno que... No tengo nada, nada, nada. Nada de oro tengo. ¿Cómo te sientes viéndote? Mal. No me voy a sentir. Me siento mal. Mucho daño a tu madre que está ahí al pie del cañón. Se ha podido equivocar. Mi madre y a todos los que me han intentado ayudarme. Yo no le he dado mi ayuda. No he querido que me ayudaran ni nada. Ay, mi hija. Me ha recogido una mierda. Me voy a recogir. Recójate la bandeja. No me recojo nada. No me recojo nada. No me recojo nada. No me voy a hacer también. Que no vayan. ¡No vayan detrás a mí! ¡Me cago en tu puta madre! Madre mía. No es él. ¿Qué ves esa cara? Es el demonio. Todo lo que llevabas dentro, sufriendo, hasta que no lo has sacado no podías razonar. No te puedes permitir volver a ese estado. ¿Y al que me vaya a buscar trabajo? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en Dios! Si vas a estar así todos los días calentándome la cabeza, te tiro la casa abajo. ¡Sus normal! ¡Miqueroso! Estabas muy cerrado. Yo creo que esto de ver sus propias imágenes sirve para que se avergüencen de alguna manera. Y cuando estén en esas situaciones, que se lo piensen dos veces antes de actuar así, ¿no? De decir, hostia, no, esto no lo voy a hacer, que me avergüenzo de mí mismo. Bastante, yo tampoco me daba cuenta de lo que hacía en casa ni nada, de lo que rompía. Y de lo que asustabas a tu madre para que te dejara en paz. Te felicito por el cambio porque era muy difícil. Sigue así. Claro que sí. Vale, cortándote bien, ayudando en casa y acepta el cariño que tenés tu madre. ¡Let's go! Y se hizo millonario. Bueno, gente, hasta aquí este episodio de Hermano Mayor, el caso de Miguel. Un caso tranquilito y muy curioso lo de que haya estado en la cárcel. Si queréis más casos, dejádmelo en los comentarios cuál queréis que vea. La verdad que quedan bastante pocos. De hecho, os los voy a enseñar. Estos son los episodios de Hermano Mayor que quedan. Así que os dejo libertad para que me pongáis en los comentarios cuál de estos episodios queréis que sea el próximo. El comentario con más likes pues será el próximo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, gente.